Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la Fundación Cajasol. A través de streaming, en su sede, vamos a celebrar la final de la cuarta edición de Música Propia. Una iniciativa de Radio Córdoba que ha contado con muchísimas colaboraciones a lo largo de estas cuatro ediciones. En esta, concretamente, con la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba, con también UCO Cultura y, cómo no, con esta fundación en cuya sede, vamos a celebrar hoy la final de la cuarta edición de Música Propia. Solo podían quedar tres de casi 50 maquetas que recibimos allá por el mes de junio. Durante todo este tiempo y durante el verano hemos estado escuchando a estos artistas, hasta seleccionar ocho que han pasado por los estudios de Radio Córdoba para ser entrevistados y escucharles en directo en formato acústico. La final se celebra hoy en streaming, debido a lo que ya conocen, estas nuevas normalidad, entre comillas. Pero bueno, nos vamos a disfrutar, vamos a conocer a los tres que han sido finalistas, que van a llevarse tres premios, por supuesto. Así que Sara, con su proyecto Sara Villafuerte, con su proyecto Sara Banda. Luego llegará el turno de otra banda de aquí de Córdoba, de pop rock indie, como son Niño Bravo. Y ahora, en primer lugar, en el escenario ya de la Fundación Cajasol, vamos a recibir con un fuerte aplauso a Scott McLean y su banda. Muy buenas tardes, somos Scott McLean y los cabales, y esperamos que os guste mucho nuestro concierto. ¡Gracias! 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 Pura cabalidad, bro. Tú, que habitas mi corazón, tú, tus siluetas bellas en mi balcón. Tú, llegaste de repente desde el firmamento, tú, que apareciste siempre el hoyo. ¿Para qué me sacaré las banalidades de mi día a día? Y yo, que te encontré en aquella noche. Yo, que soy como un fuerte espina de pies. Yo, no estoy acostumbrado a levantarme. Yo, con todo lo que has despertado en mi culo. Parece que ya no podré conformarme con lo que había antes. Cuando estás, no hay quien me pueda derrotar. ¿Cómo puedes ser así? Eres todo para mí. Ya no voy a ser igual. Ya no voy a ser igual. No voy a ser igual. No voy a ser igual. Antes estaba en una calle sin salida y ahora volamos como a los cometas más felices. Ya han terminado esas mezquinas excusas. Ya no voy a ser igual. Ya no voy a ser igual. Ya no voy a ser igual. Cuando estás, no hay quien me pueda derrotar. No voy a ser igual. No voy a ser igual. Gracias por ver el video ¿Cómo pueden ser así? Eres todo para mí Ya no voy a volver Muchas gracias Bueno, esta siguiente canción no es una canción nueva Es el primer single de lo que va a ser el siguiente disco El disco se llama Teatrologos Y la canción se llama Elena Espero que les guste It's been 13 years now Since you had this life All the memories still faded Like a dusty daguerreotype I don't think much about it I never go there And that's why I don't sing a lot While I'm straight in water Between the Scylla and Charybdis I hope you leave us this way Life got too rough So you just talk and play What did your inner voice say? Sometimes I wish I had never been All right I go on Anyhow Of life I've learned a thing or two Happiness Happiness Is not an end In itself No one teaches Only if you Really learn Why could you leave us this way? Life got too rough So you just Top and quit What did your inner voice say? Sometimes I wish I had never been Sometimes I wonder If there's a God Does He take pity on you? And if deep down inside I'm made of the same metal as you Maybe if you think about it Every man, every woman has a price With all the spirits that come So maybe we should just Crank what we're behind How could you leave us this way? Then come to us Or you just Top and quit What did your inner voice say? Sometimes I wish I had never been Sometimes I wish I had never been If I had never been I'm going to be You know I'm going to be How could you leave us this way, life got to rust so you just took and quit What did your inner voice say, sometimes I wish that our man would bend down How could you leave us this way, life got to rust so you just took and quit What did your inner voice say, I've realized I'm only without you, life's alright This next song is the first single of the last song, it's called Midwestern Girl As you can see, the gringo hits everything, country, rock, blues, they sing in Spanish and in English, we have it completely Alright, McClane One, two, one, two, three I wanna tell you a story while I sing my song, no need to worry, it won't take long The story of a boy, the story of a girl, the prettiest one in the whole wide world Well, I met her in an agler in Chicago town, stopped to see what was going down Drinks as a flowin', litters as a showin', I hope I could look the best in all the shittin' Over the corner in my eyes, such a pretty creature, I get spied The costume of mask and a foolish pride, I walked into her and I feel They're the prettiest thing that I ever did see, when I'm too late compared you and me She's the one who has space made with fear She's the one who's so far but always near There's not fighting like her in the world She's the truth, she's my Midwestern Girl She took me two hours to meet her mom and dad Didn't take long for me to drive them mad They didn't ever give her my laugh and my smile Spined on my efforts to chime in the gas Took it to his car and I would drive out west Knew he was screwed but we knew it was best Tossed us down in Wichita Pulled me away and I never saw that Sweet little angel of God again Looks like it's over to one day I'm busting out as soon as I can With all those books in my hand I gotta get back to her somehow I can hear some voice even how She's the one who has space made with fear She's the one who's so far but always near Ain't nobody like her in the world She's the truth, she's my Midwestern Girl She's the one who's so far but always near I'm gonna do Nothing, a cat, get out of there She's the magistral to recognize I'll do to take a favorite factor You know what else Mind the change 表示 And the change At this point You know why ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 O a cualquier otra parte Si me gustaba darme alguna pista Solo el color de tu sonrisa Solo lo hacías porque te daba risa Pensar que tú eras la lista Tienes que marchar Dime cuanto antes Montarte en el primer vuelo a amarte Tienes que marchar Dime cuanto antes Montarte en el primer vuelo a amarte O a cualquier otra parte Montarte en el primer vuelo a amarte O a cualquier otra parte Montarte en el primer vuelo a amarte Tienes que marchar Montarte en el primer vuelo a amarte Esta canción no suena en la amistad Tienes que marchar Montarte en el primer vuelo a amarte Tienes que marchar Montarte en el primer vuelo a amarte Montarte en el primer vuelo a amarte Montarte en el primer vuelo a amarte Montarte en el tercer vuelo a amarte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Lo que queríamos conocer Lo que llamar de libertad Arrasó todo lo que Un día soledad nos realizar Hasta caer cosas de aquí A esta estoy a soñar Y aquí estamos otra vez Entre tu mentira y mi verdad Y yo sigo sin comprender Tu absurda dualidad Y ves que no me quieres ver Y me persigues una vez más Hasta volverte a beber Entre la virtud y la verdad El mundo en el que estoy viviendo Es lo que pretendo alejar No encuentro Ese egoísmo y vanidad Ahora me mancho y ya no sé Si nos volveremos a cruzar Intento desaparecer Pero no me vuelves a encontrar Pero no me vuelves a encontrar Pero no me vuelves a encontrar Y yo sigo sin comprender Tu absurda dualidad Tu absurda dualidad Dices que no me quieres ver Y me persigues una vez más Y me persigues una vez más Hasta volverte a beber Y me pierdo la mentira y la verdad Esto solo es una forma expresada Yo sigo sin comprender Que vivo encerrado en mi Y tu demoniosFileta Tenditted en mi Yo sigo sin comprender Y yo sigo sin comprender Y yo sigo sin comprender ¿Dónde está nuestro cabello? El que me da un día en mi casa No sé si me sin comprender Esta puta de volar ¿Dónde está el cabello que quiero ver? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Esperemos que pronto podamos volver a estarlo fuera de la calle Así que muchísimas gracias por ver el video 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 Y entonces hacemos la foto de familia Recordar los premios Tercer premio para el grupo Niño Bravo Segundo premio para Sara Banda El proyecto de Sara Villafuerte Y el primer premio para Scott McLean Gracias por ver el video ¿Dónde estás? ¿Puedo que te venga pa' acá? No no estoy igual Gracias por ver el video